Música Creo que ya graba ¿Qué tal papos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal chicos, yo soy Jesus Y como saben, he estado subiendo Estos videos que son un poquito Controversiales Pero queriendo dar mi punto de vista Sobre varias cosas Que han pasado Pues a lo largo de la semana O algún tema de interés Que en lo general tal vez a mi y a ti te interese O simplemente por hacer Un pinche video para llenar el canal Pues necesitamos variedad Necesitamos dinero, claro que si Y en este caso no va a ser la excepción Chicos, quiero Comentarles, platicarles sobre Algo que si tú has estado Viviendo debajo de una piedra Pues no vas a saber que pedo Pero si estás en internet todo el día Como yo, pues vas a saber que yo Y es Sobre Unos desafortunados Acontecimientos Que han sucedido En Gringolandia, Estados Unidos Claro que sí Por cierto me compré un tripié Bueno en la parte me compré un tripié Para grabar el cero Muchas gracias mi amor Te amo mucho Bueno Pero cambiando el tema Este Que han estado pasando en Estados Unidos Y es este El hecho de Las balaceras Sinceramente a mi No me llamó tanto la atención Pero Resulta ser Que el señor Trump Trumpas De falopio Pues dijo Que todo esto De las balaceras Bueno Tiene un contexto detrás Vaya En la última balacera Que fue en el Paso, Texas Hubo una balacera Obviamente Dentro de un Walmart Creo Si no estoy mal Mal intento Un morro literal Empezó a balacear Gente 20 personas Creo que resultaron Muertas O heridas No estoy tan Tan bien informado De eso Pero Este Fueron 20 personas Y La justificación De De esta De esta balacera Porque Estúpidamente Tiene una justificación Es que el morro Dice Que Está Evitando Una Invasión De Inmigrantes Por si tú no sabes Que es un inmigrante Es una persona Que No pertenece A esa ciudad Y llega de una manera No legal Es decir Muchas veces Se ha hablado De la migración De México De Estados Unidos Sin papeles Es decir Sin que tengan autorización Para estar ahí Bueno Esto es un inmigrante Entonces El morro Meco Dijo que Pues quería Evitar Una Una invasión De inmigrantes Lo cual está muy cabrón Y El atentado Fue en contra De latinos América De latinos América latinos Este Entonces Fueron personas Que resultaron Heridas Muertas Este Entonces ¿Cuál es el punto Que me llamó la atención De esto? Si se dan cuenta Yo no soy mucho De estos temas Pero Pues me llamó la atención Que Trump Que es el presidente De Estados Unidos Dijo Que El Déjenme Déjenme ver Aquí tengo De hecho tengo la noticia Vean Perdón Trump dijo Que El problema Con esto Es que El contexto Que tiene más bien Es que el problema Es de los videojuegos El problema Es De que Hay Videojuegos Violentos Ok Y en este punto Cabe aclarar Varias cosas Varios puntos Más bien Y son puntos Que si llevan A A cierta parte Un poco de violencia Dentro de los videojuegos Pero Son Son bastantes puntos El primero Este Estamos hablando De un problema De racismo El morro Prácticamente Se agarró A plomazos Con puro latino Bueno Ni se agarró A plomazos Agarró a plomazos A puro latino Eso nos está hablando De que detrás Está habiendo Un tipo de racismo Muy cabrón Por parte de ellos Entonces Este morro Tiene como que Esas impresiones Sobre racismo Y es lo que Decide hacer Atacar Atacar latinos No mames Eso está muy cabrón En segunda Lo que dice Trump Que creo que es El punto más Más largo Que voy a tener En este video Es que es culpa De los videojuegos Y aceptémoslo Hay videojuegos violentos Tenemos Years of War Tenemos Rainbow Six Tenemos Este Que otros pinches Juegos God of War Este Chingos de juegos Violentos Seamos honestos Pero que pasa Con estos videojuegos Violentos Tienen una clasificación Fortnite es de Es Shure Pero no es tan violento Si se dan cuenta No hay sangre Ni nada Simplemente desaparece Pero tengamos en cuenta Varias cosas Que estos videojuegos Deben tener Una clasificación Es decir Que muchas veces Seamos honestos Hay niños Menores a 18 años Porque a partir de 18 años Ya eres mayor Xbox Cállate por favor Pero bueno Este Hay niños mayores De De 18 Bueno ya ni mayores Ya son adultos Que prácticamente Pueden jugar esos juegos Y los juegos Le dan esa clasificación Si ustedes ven Una caja de videojuegos No se si aquí Venga la clasificación Oh si Miren Si ustedes ven Una caja de videojuegos Ay cabrón Casi me cae Verán que tiene Esta 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 notita Dejenme ver si la cámara La enfoca Es esa que dice M M Ahí está Ahí está Mature Maduro Más de 17 Y eso que nos da a entender Que es una clasificación Que la DSVR pone Para que Pues sea Sea la edad Preferida No preferida Sino la edad Preferentemente Para jugar a ese videojuego Entonces hay niños Que lamentablemente Pues no No juegan esos juegos A su edad Aquí Aquí en el canal Y seamos honestos Tenemos a muchos Muchos menores de edad Se podría decir Que juegan juegos Como Years of War Rainbow Six Fortnite God of War GTA Entonces Eso no debe estar bien La clasificación La tienen los videojuegos Pero el problema Viene detrás Viene Viene de las De los papás Que le dicen Le voy a comprar Este videojuego O que le dan dinero Para comprarse El videojuego Antes de saber Qué es lo que juegan Sus hijos Entonces Si tú eres uno de esos Déjame decirte Que algo están haciendo mal Tus papás Al dejarte jugar Y seamos honestos Yo también He jugado GTA Desde que tenía 13, 14 años He jugado Years of War Entonces Eso creo que Lejos de ser Un punto En el que les quiero hablar Es un punto Como que hay que reforzar ¿Saben? Pues ni pedo Así pasa Así son Así son los videojuegos A veces Los papás No saben Lo que sus hijos Juegan Entonces Y este Y este punto Me llamó mucho la atención Porque dice que Los videojuegos Te pueden hacer violento Y seamos honestos A veces te enfrentas A ciertas situaciones De estrés En los videojuegos En los que si 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 te genera Un tipo de odio Rencor Tal vez cuando te matan Cuando te hacen un headshot Te hacen spawnkill Tal vez esas cosas Te generen estrés Pero no a tal punto De generarte Un Un deseo De matar En la vida real Yo creo que Dejos de eso Ya tendrías que estar Muy dañado Para empezar a pensar En esas cosas Bien Entonces ese es un punto Que les quiero aclarar Los videojuegos En una clasificación Y creo que parte De la culpa Que podría tener Un niño Por verse Estresado Por este tipo De videojuegos Pues es por no Porque los papás No tienen como tal Un enfoque Hacia lo que están jugando Sus hijos Deben de tener Bastante cuidado Y si tú estás viendo Esto trae a tu jefa Si si trae a tu jefa Y dile mamá Ve lo que estoy jugando Vale Ese es un punto Y es de lo que más Me llamó la atención Este Esta noticia Pues que es culpa De los videojuegos Según Según el señor Trump Va Ahora chicos Quiero hablarles También de otro punto Que es Yo creo que Uno de los más Más importantes Que es Sobre la legalización Y el comercio De armas En Estados Unidos Estamos hablando De que En Estados Unidos Hay Leyes que te permiten Portar armas Comprarlas Con mucha facilidad Aquí en México No De hecho Tienes que tener Un perfil psicológico Tienes que Tener un permiso Tienes que Verte a prueba Creo que dos meses Algo así No tienes que tener Antecedentes legales En Estados Unidos No En Estados Unidos No está tan regularizado Lo que es la compra De La compra y venta De armas Es decir Que tú vas Tal vez a una tienda Porque literal Hay tiendas de armas En donde En menos de un mes Ya tienes un arma Entonces eso Ese es otro punto Que me llamó Mucho la atención ¿Por qué culpar Un videojuego Cuando no puedes Culparte a ti mismo Porque no prohíbes Que tal vez Esta gente Tenga acceso A armas Para hacer Este tipo De pendejadas Porque seamos honestos Es una pendejada Entonces Eso es lo que más Me llama la atención La regularización De venta de armas Y eso es algo Que hasta el momento Bueno Hasta el momento Que estoy grabando esto No se ha dado nada A entender No se ha dado nada Como tal A pláticas Sobre la venta De regularización De armas Pero Seros honestos Tal vez Eso tiene que ver Más con Con el hecho De Estas tristes Noticias Que nos da el internet ¿Verdad? Tal vez el hecho No es que juegues Un videojuego Tal vez no es el hecho De que tus papás Casi no te pongan atención Tal vez es el hecho De que tú tienes Algo en la cabeza Y tienes La posibilidad De hacerlo realidad Ese es el verdadero Problema Ahora Seamos honestos Siguiendo esta misma lógica Que según Pues Estas Estas personas Culpan sobre los videojuegos Que un videojuego Te puede hacer violento Un videojuego Como GTA Como Years of War Te puede hacer violento Siguiendo esa misma lógica Creo que Minecraft Nos podría hacer Arquitectos Assassin's Creed Nos podría hacer Maestros de historia Este Abogados Layer Life Nos podría hacer Abogados Este Cock Cock's Chips Nos podría hacer Chips Entonces Son muchas cosas Que sinceramente No tienen lógica Dentro de esta noticia Lejos de culpar Un videojuego Debes De culpar A tu A tu venta de armas Seamos honestos Yo creo que Esa es una manera En la que ellos Están lavando las manos Porque seamos honestos En todo el mundo Se juegan videojuegos La mayoría En la mayoría De las partes del mundo Se juegan videojuegos Pero Es curioso Porque En Estados Unidos Cada semana Hay una balacera Entonces No es como que En México Cada semana Hay una balacera Porque No mames Este Te voy a lutear Y voy a disparar A una puta escuela Claro que no Eso no pasa aquí en México Pasa en Estados Unidos Y es por lo mismo De la regularización Y la venta Y compra de armas Eso es Eso es algo Que se ha visto mucho Entonces Jugar videojuegos En teoría Pues debe ser Regulado Se podría decir En cuanto a la clasificación Que tienen los videojuegos Aquí hace poco Iba a haber una ley Que Regulaba La clasificación De los videojuegos No se aprobó Pero Este Si sigue Como que en boca De todos Es muy famosa Esa ley Aquí en México De hecho Nos iba a afectar A los gamers Porque Pues La clasificación Iba a ser diferente Y creo que Eso iba A que Los videojuegos Tuvaran Un valor Más grande En cuanto a venta Pero afortunadamente No se aprobó Entonces Los videojuegos Pueden ser malos Tal vez sí Si vives situaciones De estrés Muy muy seguido Un videojuego Se hace para disfrutarse Un videojuego No es para Andarle gritando A la tele No es para Andarle Pegando Con pinche Control A la tele Gritándole Mandando mensajes De odio Por Xbox Por Playstation Por lo que ustedes quieran Un videojuego Es para disfrutarse Y si tú Ahora estás disfrutando Tu videojuego Carnal Créeme que Algo estás Haciendo mal Como tal Tal vez Todos queremos Mejorar Pero dentro De un videojuego Y que tú Quieras ser muy bueno Debes de disfrutarlo Si no Pierde su esencia Al mismo videojuego Y señoras Y señoras Si usted Si usted Está viendo Esto Deje jugar Videojuegos A su hijo Pero Vea lo que Está jugando Cuídelo Mucho Y bueno Yo fui Jesus Nos vemos en un Siguiente stream En un siguiente video Vamos a ver De que temas Controversiales Vamos a hablar Después Por cierto Siganme en mis Redes sociales En instagram En facebook En la página Donde subimos Los momos Aquí en youtube Obviamente Y déjenme En sus comentarios En la caja de comentarios Que piensan ustedes Sobre Estas noticias Que nos llegan Que hay una balacera Cada semana En estos sonidos Se debe a los videojuegos Se debe a que Tienen acceso A las armas Se debe a que Tal vez Tienen un trastorno Psicológico De fondo Ustedes Ustedes cuéntenme Acá papus Va Yo fui Jesus Chicos Nos vemos Cuídense Adiós